Pequeños gigantes acompañados de su papá, que es un ejemplo a seguir y eso es muy importante, sembrar buenas semillas en buen terreno, porque cuando usted siembra buenas semillas en buen terreno, obtiene buenos frutos. Vámonos entonces en el torrente de Zapatero. Y en el torrente de Zapatero, para escuchar las nuevas promesas de la décima panameña en escenario, para que la décima no muera, aquí está el toro negro Franklin Quintero, a través de la piana típica y décimas acordeones. Por el gentimiento, guitarrita. Yo, 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 yo voy a guitar, yo voy a guitar, yo voy a guitar. De gajo de la poesía, de gajo de la poesía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los pájaros cantores, también de las variadas flores, en reconocidos lugares y el rugido de los mares, cacarizan tus albores. Patria tú eres la armonía, de los mares, cacarizan tus albores, cacarizan tus albores, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, cacarizan tus albores, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, cacarizan tus albores, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, de los mares, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Patria tú eres la armonía, tirones para escribirte, versos donde iré a decirte lo que tú eres, patria mía. Yo voy, yo voy, yo vita, yo veo, yo veo, yo veo, voy gala Yo voy, yo voy, yo vita, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo vista Bate el tierno sereno, bate el tierno sereno, que bendice la mañana, bate el tierno sereno Bate al tierno sereno Bate al tierno sereno Que bendice la mañana Y la multitud cristiana Que venera al nazareno Bate aquel terreno De la zona del canal De la zona del canal El escudo nacional El himno y todas sus cosas Es mi pana más preciosa De una patria sin igual Mi vida, mi vida se me acabó El amor que te tenía Mi vida se me acabó El amor que te brindaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y mi vida, ella a mí ya no me quiere Voy a improvisar un tema, muchachos Ojalá le llegue este día Venga, muchachos Lijo mío Oye Niño Cuando yo te veo Niño Cuando yo te veo Con tu verso improvisado Es cual volver al pasado Y así observar mi video Pasaron tiempos, yo creo Sigue con tu mente buena Con tu décima azucena Que yo hoy te apoyaré Porque así fue que empecé Allá en el cosita buena Así empecé en el cosita buena, carajo Hace rato Ya Allá ven el aplauso Ven el aplauso Para este Gran artista Futuro artista De la décima panameña Erick Quintero Elías el Quintero Toda la dinastía Quintero en escenario Vamos a cooperar con este niño Hombre Vengan 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 Aportar su granito de arena Para incentivar a la juventud A la niñez Todo aquel que pueda cooperar Se le agradece de manera Amable Así que ven el aplauso Ven el aplauso De verdad que sí Queremos felicitarte Franklin Quintero Este va a ser un gran trovero De la décima panameña Esto me recuerda a una fotito Que yo vi por ahí Con el tigre Victorio Así mismo Estaba usted ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?